No te conformes con la copia. Bendiciones y saludos a todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en No te conformes con la copia con mi otra mitad, Samuel y yo, Joan González, aquí con una pareja muy especial para nosotros que desde el principio, desde la primera vez que los conocimos, tuvimos como que una conexión súper bien bonita en tan poquito tiempo así que para los que nos conocen somos bien cariñosos y tendemos a respetar mucho, como quien dice, a los mayores, esta cuestión de pedirles la bendición y todo eso, ya está como en nuestra cultura así de puertorriqueño, pero esta pareja es como que bien especial para nosotros desde el primer momento que los conocimos, así que con ustedes aquí está junto a nosotros Juan y Aida Santo y bendiciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos muy bien, gracias a Dios y gracias a ustedes por tomar de su tiempo y platicar un poquito con nosotros en el día de hoy. Queríamos preguntarles para los que no los conocen, quiénes son y qué hacen para el reino de Dios. Bueno, pues para los que no me conocen, me llamo Juan Santoy y para los que me conocen también, me llamo igualito. El mismo. Ella, ella es mi esposa Aida, fíjate que qué bendición que nos puedan invitar a su programa. En este mes precisamente, el Señor nos estará permitiendo completar treinta y seis años de matrimonio. Treinta y seis. Y la cara de Iván así como guau. Yo quiero llegar ahí, yo quiero llegar ahí y pasar. Cuatro de novios. Cuatro de novios. Cuarenta años. Así que cuarenta años juntos. Qué bendición. Una verdadera bendición. Y pues estamos en el ministerio. Mi esposa me ayuda mucho. Como mucha gente sabrá, pues soy compositor, soy cantautor. He grabado algunas canciones. Este, y estamos en el ministerio activo ahora por acá en nuestra región. Y cuéntanos un poquito de ti, Aida, que yo sé que estás ahí apoyando a tu esposo, pero cuéntanos, yo sé que eres una mamá y una abuela excelente. Mira que sale corriendo cuando sus hijas las necesitan. Así que mira, una buena madre y una buena abuela y una buena esposa. Así que cuéntame un poquito de ti. Soy ya abuelita por tercera vez, acabo de tener mi nieto, tiene dos meses, bien contentos. Pues con mi esposo en caminar toda una vida, desde que teníamos quince y medio años, dieciséis años de conocernos y seguimos juntos todavía. Ya nos ventaneó la edad, decimos los mexicanos, ya nos ventaneó. Ya dijo cuántos tenemos, tenemos cincuenta y seis años de edad los dos. Guau, entonces, de todo este tiempo que ustedes han estado juntos, son cuarenta años. Primero quería preguntarles, yo sé que estuvieron entonces cuatro años de novios, pero qué los hizo sentir la determinación de decir, es que yo quiero pasar con él o con ella el resto de mis días. O sea, qué los hizo, cuál fue ese momento donde cada uno de ustedes dijo como que es que esta es. No, 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 es que este es, olvídate de los otros, no, es que este es. Cuéntanos, ¿qué pasó ahí? A mí me preguntan. Claro, yo quiero saber. Pues nada más fue un clic de decir, este está muy guapo, me gusta. Oye, pero de guapos hay mucho, pero cuéntame, ¿qué tenía Juan de especial? ¿Qué, qué te hizo como que te hizo sentirte segura de guau, este es? No, pues es que al platicar con él era muy emprendedor, muy soñador, muy determinante en las cosas que él se proponía hacer. Me dio la seguridad en ese aspecto de que dije, va a ser un buen papá, un buen esposo y quiero hacerme viejita con él. Qué lindo. Qué costumbres o detalles se deben mantener en el matrimonio, cosas que se practican en el noviazgo, que a veces parejas al casarse abandonan y deben mantenerse, deben continuar ese trato, gestos o costumbres. Esta a la boca te está Dios, porque sé que a ella le va a dar pena, pero nosotros somos muy novios. Nosotros somos muy novios. Nosotros tenemos tres hijos y tenemos tres nietos, pero nos damos tiempo para nosotros, definitivamente. Yo creo que eso ha sido básico en nuestra relación, en este matrimonio. Últimamente el Señor nos ha permitido viajar bastantito juntos y nos vemos esas escapadas solos, como novios. Y creo que eso ha mantenido muy, muy fuerte la relación. Aparte, nosotros hemos sido de una sola pieza. Procuramos decirnos las cosas, decirnos la verdad, cosas que a veces no son agradables. Tenemos problemas como todos los matrimonios. A veces uno piensa que porque tenemos una vida en Cristo, nosotros no nos peleamos o nosotros no discutimos o no tenemos diferencias. Pues para empezar, mira, ella es mujer y yo soy hombre y no pensamos igual. Nunca vamos a pensar igual. Tú sabes, Samuel, que los hombres no podemos, por ejemplo, hacer dos cosas a la vez. Esa es una cosa y ellas pueden hacer diez mil cosas. Ya de ahí estamos totalmente diferentes. Yo recuerdo una una hay una anécdota muy chistosa que nos pasó hace como unos cinco años. Mientras teníamos una junta en nuestra iglesia, la iglesia donde nos congregamos acá. Estamos en Macal en Texas, muy al sur de los Estados Unidos, casi frontera con México. Ustedes conocen porque ya estuvieron por acá y me acuerdo que íbamos llegando a la iglesia y de de nuestra casa, que es la casa de ustedes a la iglesia. Hay como unas cinco millas de distancia y hacemos como unos 20 minutos en el trayecto para llegar a la iglesia y todo el camino íbamos discutiendo, 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 alegando. No recuerdo ahora mismo de qué, pero íbamos discutiendo y recuerdo que cuando llegamos a la iglesia venían unos hermanos entrando. Era una junta de servidores de las diaconías 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 de la iglesia. Y venían unos hermanos entrando y nos cambió la cara inmediatamente. Le tomé la mano y no solo eso, sino que ese día me tocaba a mí servir en la alabanza de esa junta. entonces ya me encuentro adentro con el pianista y empezamos a ensayar ahí las canciones de alabanza que íbamos a poner y todo era felicidad y recuerdo que después de la junta salimos nos subimos al carro y que creen en que nos quedamos y siguió la discusión y habíamos caminado como unas 4 o 5 cuadras y yo me acuerdo que estaba llegando una luz roja y mi esposa que siempre es la más graciosa, se agarró risa y risa y empiezo a decir oye, ¿tiste cuenta? que acabo de hacer veníamos discutiendo, dimos otra cara y luego seguimos discutiendo y en ese momento terminó la discusión porque era una discusión por nada pero esto lo digo porque seguramente habrá muchos matrimonios como te dije ahorita que piensan que la vida en Cristo es una vida de perfección nosotros sabemos que la santidad es el camino del cristiano y es un camino doloroso recordemos que Pablo nos enseña el apóstol Pablo nos enseña que el proceso del cristiano consta de 3 pasos importantes dice que nosotros somos justificados tenemos la justificación que es instantánea y esa la recibimos por gracia de nuestro Señor Jesucristo y el último paso es la glorificación que es cuando el Señor nos habrá de llamar a su presencia pero en medio está la santificación y ese es un proceso largo doloroso sinuoso que no siempre nos trae las cosas que nosotros queremos en este proceso de santificación no quiere decir que los cristianos somos perfectos quiere decir que santo la palabra santo literalmente significa apartado quiere decir que Dios nos ha apartado para su camino y que ahora estamos caminando con él enfrentando cada una de estas problemas y vicisitudes que se nos presentan así mismo yo creo que que tocaste un montón un punto bien bien importante y realmente no lo habíamos tocado antes y es la parte de de cómo manejar ese tipo de de situaciones como que hay diferencias sí pero que hay una persona una pareja teniendo diferencias y cómo manejarlas a la hora de llegar a la iglesia porque es como que o sea yo creo que no debe haber ni una pareja que no le haya pasado algo así le pasa a todos yo creo lo ha pasado a nosotros literal o sea es como que lo que sí nosotros podemos decir es que una de las cosas que nos ha funcionado mucho es tener bien presente de tratar de no este de no acostarnos a dormir o sea que no se ponga el sol sobre nuestro enojo entonces es algo que que sí verdad cada pareja cuando llega al culto lo manejará de forma diferente tal vez Dios habla con cada cual en su corazón mientras va transcurriendo el servicio verdad pero con respecto a luego de tú sabes a luego de de las cosas de cada discusión o de cada intercambio de palabras de que no nos acostemos molestos uno de que tratemos de hacer entender nuestro punto de vista sin llegar a a faltar a faltar el respeto yo creo que esas son varias cositas que es como que yo creo que es el manejo de límites y de uno no excederse y de si estoy exponiendo mi punto pero no debo permitir llegar al límite de faltar el respeto de se me acabaron los argumentos hay un un célebre que dice una frase de la razón convence no grita entonces el que nosotros cuando estemos hablando hay personas que suelen gritar y esa es su forma de ser pero realmente uno debe ir modulando ese tipo de cosas para poder convencer a través de racionamiento y que escuches para entender el punto de vista de tu pareja pero no escuches para contestar automáticamente y a veces y a veces es mejor tener paz que tener la razón el orgullo y decir padre tú toma control y vamos vamos adelante con Dios pero yo no quiero dejar pasar que eso que dijiste ahorita yo recuerdo los abuelitos de Aida por parte de su mamá nos dijeron nada más un consejo les vamos a dar que nunca se vayan a la cama enojados que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y fíjate que ha funcionado viéndolo bien nosotros no hemos sido una pareja de estar dos días sin hablar yo no recuerdo nunca haber tenido un problema así como para estar dos o tres días alejados no y insisto son discusiones porque estaba el café frío porque no está lista la camisa que yo me iba a poner porque no sé no sé quiere que le saque los trapitos al sol yo creo que yo creo que yo he puesto más yo he dado más material para empezar la discusión de lo que yo te estoy diciendo lo que yo creo que yo he dado mucho más material para comenzar una discusión en ella sí hay mucho hay otro 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 dicho pero otra cosa que uno dice que me llamó mucho la atención que me mencionaron y era que la razón es como el ombligo como que todos la quieren tener pero no hacen nada con ella o sea de qué te sirve al fin y al cabo tener la razón si para obtenerla le pasaste por encima a tu pareja como que realmente le faltar le faltaste el respeto o le hiciste sentir mal o simplemente con palabras se convirtieron en golpes y con golpes fue que quisiste callar a tu pareja para que no te diga más nada y salirte con la tuya entonces es algo fuerte porque realmente hasta no estamos exentos y hay parejas que hasta dentro de la iglesia te voy a dar un ejemplo te voy a dar el ejemplo sí señor hay una pareja que me impactó mucho que yo quedé pero mira con el ojo súper cuadrado yo era pequeña y este señor que by the way era pastor presenta a su esposa al frente de la iglesia y dice ahí está el mueble de la casa así no oye 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 así te puedes imaginar como yo me quedé siendo niña pequeña siendo siendo él un pastor y presentar a su esposa como el mueble de la casa grave triste y sí sí Joan sí Samuel hay casos y pasa una vez también escuché una frase que me encantó los hombres solemos decir sobre todo los mexicanos con un machismo mal infundado decimos que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y ponemos a la mujer detrás detrás de un gran hombre y una gran mujer el el éxito puedo decirte de este matrimonio que se lo debemos más a mi esposa porque ha sido la encargada de mantenernos unidos en mi familia ustedes son testigos de cómo se preocupa por sus hijos por sus nietos mi esposa es súper preocupona y yo siempre soy hombre no pasa nada no hombre todo se va a arreglar y ella está siempre siempre activa pero completando la frase que quería decirles es alguien me enseñó que lo correcto es decir al lado de un hombre o de un gran hombre siempre está una gran mujer y yo creo que eso es lo que nos ha hecho funcionar funcionamos juntos como pareja funcionamos juntos como negocio porque por acá a lo que nos dedicamos dentro de la empresa que el señor nos ha permitido fundar tener crear y ahora mismo están trabajando en ella es mi socia y de hecho es mi jefa no este así que yo creo que el poder como decía ahorita con sus diferencias por supuesto pero el poder llegar a una negociación el poder tener la capacidad esa de negociar de platicar de exponer cada uno sus razones creo que eso eso es lo que nos ha dado el éxito a lo largo de sus 36 años wow algo más para añadir Aida a eso yo creo que quería preguntarte porque mira yo soy hija de una gran madre que como tú se ha encargado de ser la mamá de los pollitos pero la mamá de los pollitos y de los que se arriman porque lo que porque todos los que se van arrimando es como que todo amigo todo ser querido todo el mundo que se llega recibe ese mismo cariño y ese mismo amor que nosotros recibimos en tan solo un día de conocerlos entonces como tú como como esposa como esa ayuda idónea que que te ha ayudado a a mantener ese esa posición y a mantener a todo el mundo ahí mira unido y y esperando verdad porque hay una parte del testimonio que ya nosotros sabemos pero que obviamente sería para otra ocasión verdad pero que sabemos que hubo un tiempo donde tú estuviste esperando ahí mira como mujer sabia que edifica su casa esperando a que su esposo llegara nuevamente a los caminos de Dios y que finalmente hoy estás disfrutando el fruto de tanto trabajo cuéntanos que tú le dirías a esas mujeres que tal vez están esperando por un milagro o están esperando por algo que Dios les prometió pero aún todavía sus ojos no ven con respecto a su esposo o a su a sus hijos o a su familia siempre agarrarte de las manos de Dios no tenemos otra cosa que a quien acudir más que a él y poniendo la confianza en él y sabiendo que el día de mañana Dios responderá a nuestra petición este porque muchas veces uno como como madre pues no quieres ver a tus hijos divididos o peleados entonces siempre trato de unir a mis hijos de establecer una conversación con ellos aunque ya me digan ya mamá pero no siempre estar insistiendo 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 tratar de conciliar los que no llegue a mayores porque yo he visto hermanos que no se hablan o pasan así muchos días y no hay ese amor le dije no ustedes son familia y necesitamos estar unidos y necesitan tener el temor a Dios que es lo que lo que nos hace fuertes que esperamos la bendición de él digo porque si no Dios como va a bendecir a alguien que está peleado ahí dice Corito como puedes tú orar enojado con tu hermano entonces eso si he tratado con mis hijos de que no peleen de que si peleen vengan para acá y arréglense este de mis de una de mis cosas con mis hijos igual con mi esposo verdad en discusión ya cuando tenemos discusiones o cuestión de negocio o algo siempre bueno eso es hasta ahí hasta ahí llegó pero nunca pasará más porque ya dejando pasar las cosas después es muy difícil arreglarlo yo creo que de todo lo que me has mencionado y me hace recordar mucho a mi mamá verdad yo creo que la palabra que más retumba en mi mente pacificadoras y que son realmente esa esa mujer sabia esa mujer exacto y que en vez de echarle leña al fuego lo que tratan de hacer es que con su con su respuesta con su consejo con amor como dice la palabra que la la mansa respuesta apacigua la ira así mismo y que realmente llevar esa esa unión entre la familia para que se hablen y para que discutan aquella diferencia así que yo creo que es muy importante y es una de las claves que más me llevo conmigo como herencia tanto de ti Aida como de mi mamá para cuando me toque tener mi hijo y también tenga que ser lo mismo estamos aquí a la orden mi esposa me decía hace ratito y cuál es el script dime que se va a tratar no 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 yo no le dije nada porque yo a mí me gusta esto me gusta que sea espontáneo yo creo que los cristianos cometemos muchos errores creemos mucho en las máscaras no y y queremos aparentar a veces frente a la cámara una perfección que no tenemos y es una perfección que la gente va a notar que no existe a veces nos hacemos así como nosotros mismos nos engañamos pues la perfección no existe existirá algún día dice Pablo aludiendo otra vez al apóstol Pablo cuando esto mortal sea revestido de inmortalidad ¿no? entonces conoceremos lo que no hemos conocido entonces Pablo dice habla a los corintios acerca de todas estas cosas pero mientras tanto mientras estemos como dicen en las telenovelas en este valle de lágrimas pues tenemos que seguir y tenemos que seguir yo creo que sirve más a los matrimonios los que están en el Señor y los que no están en el Señor si les decimos estas verdades les va a ayudar más que si tratamos de aparentar una cosa que no son ¿no? yo creo que necesitamos hace falta más dentro de nosotros los cristianos hace falta más la sinceridad decirles sí soy igual que tú tengo mis luchas tengo mis pruebas a veces soy tentado por mis conscupiscencias ¡ay! ¿qué dijo el hermano Juan? sí que también soy tentado por mis propias conscupiscencias porque soy humano creo que hace falta a los cristianos hace falta más sincerarnos abrirnos más y creo que más gente si nos ve más sinceros puede venir con más confianza a los pies de Cristo ¿no? se va a dar cuenta que el ser cristiano no es ser un ser acartonado persinado que está solamente dándose golpes de pecho sino que estamos vivos ¿no? el Señor nos ha mandado a vivir plenamente a disfrutar de la vida pero en Él ¿no? ahora sirviéndole adorándole creyendo en Él guardando sus mandamientos como nos dice tantas veces ¿no? leía una frase de Charles Spurgeon hace días que dice tú no puedes descansar en las promesas de Dios si primero no guardas sus mandamientos eso es impresionante eso es como me dijiste hace rato me dijiste una azota eso es una azota gaviota obligado bien bien entonces yo creo que los cristianos debemos ser ser así menos más sinceros menos acartonados y hablar con la verdad yo estoy totalmente de acuerdo que a veces piensan que una vez vengan a los pies del Mesías nada malo va a pasar es como que piensan que todo va a ser perfecto pero realmente no es que vamos a seguir pasando las mismas vicisitudes las mismas situaciones las mismas pruebas pero con la garantía de que no estamos solos de que tenemos a alguien a nuestro lado y no hay mejor cosa que enfrentarse a este pacto para toda la vida este pacto eterno que es el matrimonio de hacerlo con Dios como nuestro centro amén ¿dónde podemos escuchar su música Juan y nos puede compartir sus redes sociales para que las personas nos puede seguir? Sí estamos en primero la música pues en todas las plataformas digitales estamos en Spotify en Pandora en Amazon Music en Apple Music en iTunes todas Deezer todas todas las plataformas musicales y en YouTube por supuesto ahí tenemos bastante material y en las redes sociales como Juan Santoy Music nos pueden encontrar en Facebook en Twitter y en Instagram Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida así como lo ha sido para nosotros podrán escuchar esta entrevista en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast compártelo y únete a nuestras redes sociales somos Joan y Sammy de Linaje Escogido y este es tu programa no te conformes con la copia hasta la próxima no te conformes con la copia de Linaje Escogido de Linaje Escogido de Linaje Escogido de Linaje Escogido de Linaje Escogido